Cospedal marca el paso, el nuevo paso del Ministerio de Defensa respecto al JAK 42. Ayer se lo dijo a los familiares, hoy lo confirma en público. Es un cambio en lo que había sido la línea del Ministerio. Nosotros hemos cambiado esa línea porque creo que había que cambiarla y porque creo que obviar que hay una relación entre cómo funciona la administración y el trágico suceso es algo que a todo el mundo le sorprendería. Gira del gobierno tanto que ahora el Ministro de Justicia matiza y cree que sí hay que pedir perdón a las familias. No por la culpabilidad. No por ser culpable de la siguiente, pero que sí. Sí, porque quizás no haberles atendido adecuadamente. Si ellos se han sentido desatendidos, eso lo hemos hecho mal. Eso sí, los dos defienden que Trillo pueda volver a su puesto en el Consejo de Estado y recuerdan que el informe no habla de culpas. El que fuera Fiscal General del Estado cuando se juzgó el caso ve difícil reabrirlo por la vía penal. Sencillamente es más bien moral asumir que en su momento las cosas no se hicieron bien. Las familias aliviadas tienen puestas sus esperanzas en el nuevo informe que Cospedal se ha comprometido a realizar. Esperamos que puedan aparecer los contratos y si realmente llegan la responsabilidad a todas las personas que hayan permitido esto. La ministra se explicará el próximo lunes en el Congreso.